¿Qué tal amigos y amigas? Nuevamente en este canal de fotografía, así que hoy vamos a ver profundidad de campo. Así que vamos para allá. Bueno, ¿qué tal amigos y amigas? Nuevamente les doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Eduardo Torres. Hoy día vamos a conversar, voy a conversar en realidad, sobre la profundidad de campo. ¿Qué es y cómo manejarla un poco en fotografía? Bueno, primeramente decir que la profundidad de campo es aquella distancia que tenemos donde enfocamos lo que está nítido. Por ejemplo, a esta distancia yo voy a enfocar acá y la profundidad de campo es el espacio que va a quedar nítido. Si yo quiero poner un ejemplo, quiero hacer un retrato con un fondo disfuminado, estoy diciendo que esa fotografía tiene que tener poca profundidad de campo. Generalmente no más allá de algunos centímetros para que el rostro quede enfocado y el fondo desenfocado. Para eso voy a utilizar aberturas, primeramente un lente luminoso o una distancia más corta entre la fotografía y el sujeto que estoy enfocando. Pero vamos a tomar el caso con un 50 milímetro 1.8, que es el más común para el retrato, o el 85. Entonces yo tomo una distancia, enfoco a la persona y para que me suceda eso de que el fondo quede borroso y el rostro quede súper nítido, tendré que utilizar aberturas entre 1.8 y 4. Entonces de esa manera voy a aprovechar la poca profundidad de campo. A veces hay que tener cuidado porque cuando encuadramos, sobre todo a 1.8, 1.4, que la profundidad de campo es tan pequeñita que a veces enfocamos el ojo y al reencuadrar nos aparece nítida la punta de la nariz, pero ya el ojo lo perdemos en nitidez. Entonces conviene utilizar una verdura un poquito más pequeña, como puede ser el 2.8, que ya nos da un poco más de profundidad de campo. Por otro lado, al contrario, si yo me interesa que el sujeto y el fondo salgan nítido, lo que voy a hacer es trabajar a la inversa. Es decir, tengo que aumentar la profundidad de campo para que todo me salga enfocado. Entonces en este caso voy a utilizar una distancia, cosa que el sujeto me quede enfocado y el fondo igual. Y voy a, en vez de utilizar 2.8, 1.8 o 4, voy a utilizar 5.6, recomendable hasta 8 o 11. Y me va a salir el fondo y el sujeto inicial enfocado. Trabajar, a veces, si queremos trabajar con el sujeto más cerca, ya tenemos que trabajar con la hiperfocal. Y en hiperfocal ya hay otros rangos que tienen que ver con la cámara, la abertura y las distancias. Pero en este caso lo básico, para entenderlo, es que cuando yo cierro el diafragma en una abertura F11 o F8, dejo de entrar menos luz. Al diafragma, por tanto, aumenta la profundidad de campo. Al contrario, cuando yo abro el diafragma, aberturas como 2.8, 1.8 o 1.4, dejo entrar más luz y se me cierra la profundidad de campo y el fondo me va a salir borroso. Entonces es importante trabajar con lentes, ojalá más luminosos, sobre todo si queremos hacer ese efecto que nos salga bien, que nos elimine de alguna manera el fondo, sobre todo en retrato, insisto. Así que eso sería, los invito en realidad a probar esta técnica y a utilizarla también. Y lo otro importante es ver el punto dulce del lente, porque acá tenemos otro tema. Un amigo me decía, claro, yo lo que hago para que me quede todo enfocado, abro al máximo, o sea, cierro al máximo el diafragma. Es decir, achico el diafragma al F16 o F22, de acuerdo al tipo de lente, y eso me deja todo enfocado. Pero ahí se me produce otro problema, que es un problema físico, que la luz pasa como un haz, y así como el agua que pasa por una cañería, voy a ponerlo en ese ejemplo, cuando yo cierro la entrada de luz, lo que estoy haciendo es que la luz que entra va a generar, en el borde, va a generar una difracción. Entonces eso me va a generar cierta pérdida de nitidez en el fondo. Entonces, si toman una foto F16 y la amplían un poco y la ven, se van a dar cuenta que el fondo al ojo humano, al 100%, o sea, al ver la pantalla se ve bien, pero al acercarla, al ampliar un poco, para trabajar algunos detalles, se van a dar cuenta que el fondo no está nítido. Entonces, que es justamente lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos un fondo relativamente nítido, o lo más nítido posible, y el primer plano en este caso también nítido. Así que los invito a que prueben sus cámaras, las revisen, vean cómo funcionan, y nos estamos viendo. ¡Gracias!